Amigas y amigos muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa de hoy donde tenemos dos noticias muy importantes para ustedes, el nuevo lanzamiento de la Land Rover Discovery Sport 2016 llega a México y también le tenemos la nota de Toyota que también nos presenta su Hilux 2016 con una nueva cara, iniciamos Ponte al volante, ajuste el cinturón y enciende tu auto estéreo Bienvenido al mundo automotriz, esto es Auto Estéreo con Salvador Rojas Amigas y amigos muy buenas tardes, tengan todos ustedes con muchísimo gusto estamos aquí ya en la media hora de Auto Estéreo con las novedades más interesantes y los lanzamientos más impresionantes y más calientitos en la noticia del mundo automotriz fíjate que hace exactamente unas cuantas horas se acaba de hacer la develación ya a nivel nacional de la nueva camioneta de lo que será la nueva Discovery Sport 2015 y realmente pues es una camioneta que viene a sustituir la LR2 o la Freelander mucha gente la conocemos de esa forma dependiendo del mercado esta camioneta hemos visto una verdadera transformación en esta Land Rover que desde que se presentó la camioneta Evoque y la Ranch Rover que tenían junto con la Ranch Rover Sport todo esto se debe a la inyección de dinero por parte de su nuevo dueño el gigante hindú de vehículos Tata Motors y se ha traducido a una tecnología de punta con un diseño vanguardista totalmente y una calidad de verdad premium aquí estamos hablando con toda la palabra que es un vehículo premium y pues hablando de esto se anticipa que en forma del concepto del Auto Show ya se había presentado esta unidad concepto en el Salón de Nueva York en el 2014 y esta camioneta trataba realmente de un modelo de producción con algunos arreglos conceptuales finalmente tú sabes que cuando presentan un prototipo muchas veces no es el 100% la realidad de este prototipo pero está muy acercado a lo que es un 90% un 85% 90% y aquí pues el debut que fue realmente en el Auto Show de París cuando se presentó esta unidad y finalmente llega a nuestro mercado mexicano donde ahorita precisamente el día de mañana se van a hacer unas pruebas ahí en un centro dinámico en Toluca y todos los ejecutivos del área de México van a estar precisamente con una nueva experiencia y en donde van a tener la oportunidad de poner a tope esta camioneta en la cual se nos va a traer con una reestructuración de diseño muy interesante fíjate que esta Land Rover Discovery Sport tiende a ser el primer producto de la familia Discovery con la marca Land Rover está dividida en dos Discovery y Ranch Rover la Evoque ya conocemos la Ranch Rover Sport y Ranch Rover esas camionetas se adelantan un poquitito más y tendremos el reemplazo de la Discovery a secas tal cual como es en nuestro mercado como la LR3 y la LR4 pero será más grande y tendrá un precio también un poquito más alto obviamente porque tenemos una reestructuración de diseño y la verdad las cosas se ven bastante bien yo la vi ayer físicamente el día de ayer aquí en las instalaciones de Country y bueno pues la verdad es una camioneta que si tú tenías una expectativa de ella pues es muy diferente la verdad de las cosas y es un diseño muy confortable y le vas a tener la capacidad hasta para 7 personas se trata de un modelo que de entrada es de tracción 4x4 integral que le ayudan a llegar a lugares inhóspitos esta camioneta se caracteriza de tal manera como la marca de sus inicios obviamente nos estamos platicando que va a tener el mismo desplazamiento de una Defender obviamente la Defender es una camioneta muchísimo más guerrera muchísimo más práctica pues para el uso rudo totalmente pero esta camioneta realmente lo que es la Land Rover Discovery fíjate que esta camioneta te va a dar dos opciones muy buenas que es el doble propósito tener un auto de lujo confortable para una carretera en high performance en alta velocidad y a su vez vas a poder ingresar a terrenos en los cuales vas a poder trasladarte por zonas lodosas, pangosas como bueno tradicionalmente se maneja allá en Estados Unidos o sobre todo en Inglaterra o en Australia que son los terrenos muy ásperos y muchas veces la mayoría de los 6 meses del año pues están en constante tiempo de lluvia y por lo general el lodo no se deja de ver y la verdad de las cosas este auto te va a sorprender porque tiene sus modos de conducción muy agradables y mecánicamente hablando hablamos que es un motor de 4 cilindros 2.0 con inyección directa que eroga 200 caballos de fuerza aquí tú vas a estar viendo que el potencial que tiene de 250 libras-pie de torque te está acoplado a una transmisión automática de 9 velocidades fabricada por lo que es la nueva ZF y la utilizada en Evoque esta camioneta trae una tracción integral, la suspensión es ahora McPherson y tenemos el adelanto de lo que viene a ser la parte frontal con Multilink atrás para mayor confort, el igual que es un, fíjate, te va a dar un mejor manejo y una mejor respuesta tú vas a sentir esta camioneta totalmente diferente a la anterior porque comentábamos que viene a suplir la LR2 o la Freelander que ya estábamos acostumbrados a ver pues aquí en el territorio mexicano y de Guadalajara y de la seguridad pues ni hablar, esta camioneta es la clave para Discovery con todos los sistemas de frenado, de emergencia, de estacionamiento automático tiene el aire de cambio de carril, reconocimiento de señales, de tránsito y bolsas de aire para peatones esto es lo más interesante que ya están, como digo aquí la tecnología de seguridad siempre va a la vanguardia y son tecnologías que anteriormente les hemos platicado pues el incursionador o más bien el que evolucionó toda esta tecnología que estamos platicando ahorita en otras marcas pues es la marca Volvo y ya lo han adoptado muchísimas marcas europeas norteamericanas, asiáticas, japonesas, etc. y lo interesante de esto que la capacidad de LR2 mantendrá de acuerdo a la historia de la marca con 8.3 pulgadas de altura respecto al suelo, un ángulo despegue de 21 pulgadas y la capacidad de escalar pendientes de hasta 45 grados hay unos videos muy interesantes ahí en Youtube, yo te recomiendo que los veas y te vas a fascinar de lo que es el performance de esta nueva Discovery Land Rover fíjate que esta camioneta trae cualidades muy muy específicas y las vamos a tener desde el rango de los 47 mil 900 dólares hasta los 74 mil 900 dólares que viene a ser la Sport 2 HSE Luxury es una camioneta más equipada de todas y tiene todas las bondades aunque si te vas con el primer modelo o la primera fase de esta camioneta que son los 47 mil 900 dólares, vas a tener todo lo que te estoy platicando obviamente con algunos cambios en cuanto va a ir adicionando el precio de las cuatro versiones que se tienen aquí en el mercado mexicano y viendo las imágenes realmente a mi me gustó mucho la combinación de esta naranja metálica no naranja mecánica, naranja metálica en el cual tiene un rasgo un poquito entre ¿cómo te diré? entre naranja y cobre, un color muy curioso, muy combinable con su zoom rough completamente en negro donde baja también el póster frontal el A también con el color y hace también marco con las carcasas de los espejos está muy bien diseñado, los rines vienen pavonados igualmente en color negro y la verdad las cosas tú vas a ver un producto totalmente diferente hay otra camioneta también que a mi me gustó muchísimo que es el color gris metálico, que es un acero metálico muy fino el color es un color muy fino en el cual se ve muy agradable y resaltan todas las líneas del cambio de esta camioneta cuando lo vemos en el color naranja se ve muy moderna, muy juvenil, muy robusta, muy deportiva pero cuando la vemos en este color realmente y en blanco o en negro se ve bastante bastante elegante la camioneta la verdad y tú vas a tener la opción de poder llegar a una fiesta o a un cóctel con nuestra camioneta perfectamente bien y de igual manera vas a poder llegar a un evento de todo terreno o a tu rancho o alguna finca que te estén diciendo que vamos por ahí a Tapalpa vamos a Mazamitla, vamos a Temajagre Vizuela entonces vas a poder disfrutar esta camioneta y vas a poder llegar pues con todo el lujo y con todo el confort que es lo que se caracteriza esta nueva Land Rover Discovery Sport fíjate que el rodado aparte de esto sí trae un ángulo ventral muy bien posicionado en el cual tú vas a poder disfrutar los terrenos el ángulo de ataque de entrada y de salida son muy bien diseñados un poquito para mi gusto la boca de cangrejo frontal sale un poquito cosa que yo no lo hubiera hecho precisamente para evitar raspar esa parte pero aún así la camioneta no deja de verse atractiva yo creo que sí es funcional con un poquito de cuidado yo digo que al hacer la conducción vas a poder disfrutarla pero no se va a atorar en ningún lado bien, vamos a ir a una pequeña pausa no te retires, tenemos aquí más información en Autoestereo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!